Hola que tal, bienvenidos a mi canal El dia de hoy le vamos a hacer un review a Viviani Esta carta famosa en otros fifas Por la velocidad que tenia y pues esta tambien su flashback Obviamente iba a tener 99 de aceleracion 97 de velocidad, bastante rapida Bastante agil tambien Buen balance, un poquito las reacciones bajas Por eso le puse este estilo de quimica para que le suba 3 cositas en especial Su tiro largo, sus reacciones y su fuerza Porque ya que no tiene 4 de skills Nada mas tiene 3 y 3 de perna mala Con que tenga un poquito mas de fuerza y aguante el balon Que no lo empujen tan facilmente y con esa velocidad No va a ser necesario hacer tanta skill Como por ejemplo un Neymar con un skill Te quitas un jugador antes de que te empuje y eso Y este pues con la velocidad y el cuerpo que tiene No va a ser tan necesario hacer los skills Aunque estaria bien que tuviera 4 Porque esta bastante carito para que tenga 3 de pierna mala Y 3 de skills la verdad se pasaron con esta carta lo que piden Pero a lo mejor es un monstruo en el juego Vamos a probarlo a ver que tal va Recuerden suscribanse al canal de youtube si son nuevos por aca Dejen su like si les gusta este tipo de videos En la descripcion esta mi canal de facebook donde hago directos Y bueno vamos a darle Bueno tenemos al primer rival para probar a Viviani A ver que tal nos va A ver si vale la pena esa carta Y mira contra quien nos toca Que bonito Que bonito es lo bonito Uff va a estar dificil eh Va a estar dificil este partido Para eso le puse ese estilo de química Ahí le ayudó a la fuerza Y su velocidad combinada Hacen que no le quiten el balón tan fácilmente Buena, buena corrida papá Y pero no tiene zurda Es lo malo Si se van a tener que acomodar con la derecha 100% cada tiro A lo mejor más cerca Con la zurda si las mete O de un ángulo un poquito mejor Y no un tiro de primera Pero si la zurda no la van a poder usar Mucho que digamos Buen pase ahí para Rashford Tuvo muy bueno el pase La tuve que haber metido desde ahí Pero hasta ahorita Si se siente su velocidad La verdad Y también tiene buen pase Ay 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 Nos la clavo ahí Que paso que paso que tiene Pero vamos a darle Buen pase A ver si me llega la corrida Hijo Estaba solo Y no se la pudimos pasar Pero buen pase Buena corrida Ya nada más falta que Le pasáramos el balón bien ahí Ahí Uh que tiro eh Que tiro Se siente también muy ágil Ahí pues nada más usamos su agilidad Para acomodarnos para la derecha Para tener libre ese tiro Y bastante buen tiro eh El primero que tiramos con él Y para dentro Bueno se acabó el primer tiempo Hasta ahorita No es que me esté encantando Pero tampoco no es malo O sea lleva un gol Se mueve bien a los espacios Tiene buen pase Lo tengo de delantero Bueno ahorita vemos en que posición lo tengo Ahorita lo vamos a probar Con la 4-2-3-1 Y lo vamos a probar Por la banda derecha A ver que tal rinde ahí Pero ahorita lo estamos usando En la 4-1-2-1-2 De delantero derecho Y hasta ahorita está funcionando bien Y hasta ahorita está funcionando bien Porque da buenos pases Hemos dado varios pases a Rashford Para que meta gol Y lo hemos fallado Pero Hasta ahorita me está rindiendo bien Aunque nos falló una con su zurda Pero con la derecha Su primer tío que tiró con la derecha Fue gol Vamos a darle al segundo tiempo A ver que tal nos va Miren esa velocidad Miren esa velocidad Ay Sonaldo Me tapó el tiro Ese iba a ser gol Mi propio jugador Tapó el tiro Para la asistencia Ese era gol Mira Iba para adentro Iba a ser asistencia De Viviani Pero Que mal lo dijo No, no, no Miren esa velocidad No me salió el skill No me salió Pero no Cada quien tiene su estilo de juego ¿Verdad? Si tú eres una persona Que le gusta correr por las bandas Pues Viviani te va a venir bien a tu juego Obviamente Es que no lo alcanzan No lo alcanzan para nada Y que mal pase Que buen gol Creo que fue Lacazette Ese También Lacazette Estaremos subiendo Un review de él Más al rato Después de este video Entonces ahí Para que estén pendientes No lo alcanzan Le quiero tirar Pero Como no tiene zurda No me animé a tirarle Con la zurda La verdad Quería acomodar Va a la derecha La derecha Uff Alcanzaron a llegar ahí Pero como pueden ver Si este corre derecho No lo alcanzan No lo alcanzan Para nada Uff Que para ¿Dónde? Van der Sar Aunque me apresuré En el tiro ahí Y pude haber dado la vuelta Tenía espacio No En la última jugada ¿Cómo pasó eso? Bueno Bueno Pues se acabó El primer partido Desafortunadamente Ahí No sé qué pasó Y nos metieron gol Pero Hasta ahorita De delantero Del 1 al 10 Le doy un 7 La verdad Porque Si hace falta Para ser un delantero Hace falta Por lo menos 4 de perna mala Para usarlo De delantero O ya tan siquiera 4 de skills Para poder hacer un skill Y darte Y acomodarte rápidamente A la derecha Para tirarle Vamos a probarlo En la posición Que yo creo Que la mayoría De la gente Lo va a probar Que es Por la banda De la derecha En el siguiente partido Jugará todo el partido Por ahí En la formación 4, 2, 3, 1 Ahí lo vamos a poner Por la derecha A ver qué tal nos va Bueno Tenemos al siguiente Rival para probar A Viviani Como les dije Lo vamos a probar Por las bandas Por las bandas Creo que es la posición Que mejor Le sirve Porque de delantero Le hace falta 4 de skills O por lo menos 4 de pierna mala Uno de los dos Para que sea Funcionable ahí Porque No te puedes Va a haber muchas veces Que le vas a querer Tirar De como viene el balón Y no vas a poder Porque le va a caer En su pierna zurda Y la va a fallar Y te vas a querer Acomodar a la derecha Y como no tiene 4 de skills Como no tiene 4 de skills No va a poder Darse la vuelta Tan rápidamente Puede que le quiten El balón Entonces vamos a probarlo Por las bandas Va Como ahí Le quiero tirar Con su zurda Y no se puede Pues Nomás Le voy a intentar Tirar un poquito más Vamos a cambiarlo Por la banda Le voy a tratar De tirarle con su zurda A ver que tal va Pero Su primer tiro Que tiré con él No me gustó nada Por eso no lo quiero No le quería tirar Nuevamente Con su zurda Pero vamos a calarle Porque Como les digo Quedan muchas posiciones Que es para tirarle ahí Con otro jugador Que tenga 4 o 5 Le hubiera tirado ahí Y probablemente Fuera gol Pero vamos a darle Y vamos a ver que pasa Vamos a aprovechar Las bandas Con su velocidad Oh se nos viene Cambio A ver si me lo puedo llevar Ay se salió el balón Esa no era la que Si quería hacer ese truco Pero derecho Para allá No curviado Bueno se acabó El primer tiempo Del segundo partido La verdad Estoy intentando Jugar con Viviani Pasarle el balón Ver que hace Sus movimientos Y está muy estático No se me mueve Se queda ahí parado Estoy esperando Nada más que le pase el balón Un lugar que haga una corrida A la espalda La verdad no No me sirve que tenga velocidad Si no va a hacer corridas Está muy estático Y aparte Como les digo El problema He tenido unas cuantas Que le puedo tirar Pero me queda con su zurda Y pues Ya cuando me quiero regresar A su derecha Pues ya me llegó otro defensa Me la quitan Entonces Hasta ahorita No me está gustando tanto Siendo honestos No le miro que cueste 140k Y siendo honestos Yo no pagaría Ni 50k Por esta A lo mejor Si costaría 30, 40k Y tuviera Medias intransferibles Me la hago Nada más por recuerdos De otros FIFA O algo así Pero Para competir En FUT Champions Y que te ayude A ganar más partidos La verdad no Ni de cambios Ni de cambios Mejor de esos Mejor me compro La dama Que es Lo puedes comprar Transferibles Si te gusta Jugadores rápidos Y correr por bandas O como depende De tu estilo de juego Prefiero comprarme A dama Como les digo Que hacerme este CBC Que cuesta 140k Hacerlo Y No, no veo No veo por donde Cueste ese 140k Ya lo traté de probar Mucho por la banda Y como no hace corridas No me sirve Ni me está saliendo Nada para poner En el review Lo vamos a poner acá En el medio campo Donde pasan Todos los balones A ver que tal Les brinda ahí El resto del partido Porque por la banda Yo quería por la banda Para usar su velocidad Y todo eso Pero no me está haciendo Corridas al espacio O en medio Nada Está muy estático Vamos Le quise pegar al primer palo Pero pues no Le tiró un poco Muy centrado Vamos Métela Híjole Es para que la metas ahí Aunque el portero La paró bien Pero vamos a ver Exactamente Donde le tiró No le tiró A la orilla Si le había tirado Más a la orilla Ya teníamos Más chance De meterla Yo la apunte A la orilla Primer palo Vamos Métela Híjole al palo Ay Viviani La verdad No No me está gustando Nada Por las bandas No pude crear Nada Y en medio Ya que estamos Ya le está tocando Más el balón Ya estamos Tirando con él Me las está fallando Entonces No la fallé Buena Ese si no me la falló Me está funcionando Un poco más De media punta Que por la banda Raro Porque por la velocidad Que tiene Yo pensé Que se iba a mover Bien por las bandas Y podíamos Hacer jugadas Ahí peligrosas Con él Pero pues no Porque se queda Muy parado O sea muy estático Necesita llegarle El balón Y Y después Hacer que se mueva Porque él mismo No se Nomás no se movió Para nada No es como otros jugadores Que hemos calado Por bandas Y eso Bueno Bueno se acabó El segundo partido Vamos a hablar Un poquito De Viviani Bueno Como pudieron ver La verdad Viviani No me convenció Para nada No miro Ese tiro De 88 93 De poder El ataque De posición 96 No lo vi Para nada O sea Cuando lo probamos Por la banda Nomás estaba Estático No hacía corridas Ni para La orilla Ni para el medio Nada más estaba En un solo espacio Y ya Y todos mis demás jugadores Son Sonaldo Rashford Y Hazard Ellos si se mueven Se estaban moviendo Los espacios Pero pues yo estaba Esperando que él se moviera Para poder Pues es el review Para él Pasársela Y hacer jugadas Con él Pero pues la verdad No No se movía Él Entonces Lo probamos Lo cambiamos De media punta Y ahí ya empezó Aparecer más Obviamente Porque es el medio De campo Donde pasan Todos los balones Y metimos un gol Ahí Nos falló Bastantes Goles Y en el primer partido Lo probamos De delantero Donde también Metió un gol Pero también Falló uno Con su zurda Y hay varias veces Que hay que tirarle Con la zurda Y nomás no podemos Porque tiene 3 de pierna mala Y sabemos Que la va a fallar Entonces Creo que esta carta No vale la pena La verdad Guarden sus monedas Guarden sus medias Altas para otros SBC Que salgan Al menos Que tengan buenos recuerdos Con Vivian Y en otros FIFA Y lo quieren Agarrar Por Nada más Para que recordar Esos momentos pasados Pero de ahí en fuera Para competir En Food Champions O Ni de cambio Me gustaría La verdad Porque si tú metes Un jugador de cambios Para que te cambie El partido Y te haga ganarlo Y siento Que con esta carta Va a ver Muchas veces Que te va a fallar Tiros en frente De la portería Por no tener Tan siquiera Cuatro de pierna mala O tan siquiera Cuatro de skills Para poder hacer un skill Y rápidamente Cambiar A la Pierna buena Que es la derecha Entonces Del 1 al 10 Yo le doy un 6 O creo un 5 La verdad Un 5 le doy Porque está muy caro Para lo que ofrece Yo no pagaría Más de 30k 40k Máximo Por él Nada más Para Yo lo tendría Más de recuerdos De otros FIFA Pero hasta ahí Como ya les dije Pero bueno Hasta aquí El video de hoy Recuerden Suscríbanse Al canal de YouTube Dejen su like Si les gusta Este tipo de videos En la descripción Está mi canal De Facebook Donde hago directos Y los espero En el siguiente video ¡Gracias!